El ADN o ácido desoxirribolucleico es la molécula portadora de la información que dota a una célula y a un organismo de sus características biológicas. Todo lo que un organismo es depende de su ADN. Por ello, el ADN es la molécula biológica fundamental. La molécula del ADN está formada por la unión de muchas moléculas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por tres moléculas menores. Desoxirribosa, que es un azúcar, base nitrogenada y ácido fosfórico. Los nucleótidos del ADN se diferencian en el tipo de base nitrogenada. Existen cuatro tipos. Adenina, citosina, timina y guanina. La unión de los nucleótidos da lugar a una larga cadena en la que se alternan las desoxirribosas y los ácidos fosfóricos. Las bases nitrogenadas quedan colgando de las desoxirribosas. El ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos dispuestas en forma de doble hélice. La unión entre las bases de ambas cadenas no se produce al azar, sino que siempre se hace según este patrón. Adenina, timina y citosina guanina. Se dice que una base es complementaria a la otra. Y la unión de dos cadenas de nucleótidos es posible debido a que las bases nitrogenadas enfrentadas están unidas. El empaquetamiento del ADN dentro del núcleo celular es enorme en una célula humana. En la célula humana existen cuatro metros de ADN que se acoplan en un espacio nuclear de apenas cinco micras. La duplicación. La doble hélice del ADN se abre y las dos cadenas que la forman se separan. A cada hebra separada de ADN se acoplan nucleótidos libres cuyas bases son complementarias a las bases existentes en esa hebra. Los nucleótidos que se van uniendo forman las nuevas cadenas. Como resultado final se obtienen dos copias idénticas del ADN. Cada una de ellas tiene una hebra procedente del ADN inicial y otra nueva que se forma. Esta es la razón por la que se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. En este proceso interviene la proteína ADN polimerasa. Transcripción. Se abre la doble hélice del ADN. Los nucleótidos complementarios se sitúan enfrente de una de las dos cadenas, también llamada cadena molde. Solamente se copia una de las dos cadenas del ADN. Como resultado se obtiene una cadena de ARN con una secuencia de bases complementaria a la del ADN. El mensaje copiado en forma de ARN es idéntico al que se encuentra en el ADN, aunque tiene uracilo en vez de timina. El ARN mensajero es una molécula de cadena sencilla y como es más pequeña que el ADN, puede salir del núcleo atravesando los poros. El ARN mensajero se sitúa sobre los ribosomas, que son unos órganos citoplasmáticos que sintetizan las proteínas. El ARN transferente transporta los aminoácidos libres del citoplasma hasta los ribosomas, según el orden que indica el mensaje de ARN mensajero en clave de codones. Cada molécula de ARN transferente es específica para cada aminoácido. Los ribosomas recorren la cadena de ARN mensajero y van uniendo aminoácidos en el orden adecuado según la secuencia de bases nitrogenadas. El ARN mensajero es leído por los ribosomas, que lo traduce en una proteína. Para cada proteína existe un ARN mensajero distinto y por tanto un fragmento de ADN distinto con la información necesaria. Son necesarias tres bases nitrogenadas consecutivas para formar una señal que codifica a un aminoácido. Los tripletes del ADN se denominan codones y los tripletes del ARN mensajero reciben el nombre de codones. Es una secuencia lineal de bases nitrogenadas. No hay separación entre los sucesivos codones y es universal, el mismo para todos los seres vivos. Un mismo aminoácido puede ser codificado por más de un codón.